Con un rótulo como este se identificarán los espacios seguros en la región Huétar Norte. La idea es que aquellas víctimas de acoso sexual callejero puedan acercarse a estos lugares para que sean orientadas en las acciones que deberán emprender en estos casos. Necesitamos que estén en todos los espacios, tanto en los lugares excéntricos como Ciudad Quezaja. Por ejemplo, ocupamos muchos lugares que las mujeres sepan que podemos caminar por las calles seguras, pero ocupamos en Santa Rosa de Pocosol, ocupamos en Upala, en Huatuzo, en Zarapiquí, en todos los lugares para que sepan. Acá de espacios seguros, por ejemplo, tenemos la municipalidad de Huatuzo, que fue una de las primeras municipalidades a nivel nacional, entonces eso es una buena muestra, una buena práctica, pero requerimos muchísimo más espacio. La iniciativa es muy nueva, por lo que requieren que más empresas e instituciones en la región se unan a este proyecto. Quienes deseen hacerlo pueden seguir estos pasos. ¿Cómo nos podemos inscribir? Y eso es lo que queremos, hacer un llamado para que en la región Huatuzo al Norte los comercios se inscriban. Es ingresando a la página de internet del INAMU, buscar lo que dice espacios seguros. Ustedes se inscriben en línea, les piden unos datos de la empresa y a partir de ahí después se les llama y se les capacita. Se les va a dar el sticker y ustedes ya van a poder tener eso. Estos espacios seguros están bajo la figura del INAMU, por lo que el personal que forme parte de esta iniciativa será capacitado para que puedan abordar estos casos. Gracias. 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 Gracias.